El terror empieza de nuevo Para que reciban las notificaciones De todos los videos que vaya subiendo Y puedan estar al tanto De todo lo que voy subiendo No se olviden también de apoyarme con su like Y sus, y perdón Compartirlo en sus redes sociales Que eso me ayuda un montón Y este es el por qué estamos ahorita aquí grabando Han salido ya las leyendas Del fútbol mundial Ronaldinho Con su regate elástico Rivaldo Con su chilena mágica Y Robinho Con la bicicleta vertiginosa Su respectivo Prince Green Y ahora Calab nos caga bien Porque sabe que Se viene el aniversario Y quiere que la gente gaste sus Dreambols Para que compre Dreambols luego Ya tenemos a los 3 Tenemos 50 de regalo De las 100 que iban a regalar Ahora vamos a ver estos 3 De que tal están No, aquí no Ah, bueno Tenemos que verlos en el álbum Para verlos bien Entonces está a tope Bueno Entonces Vamos para allá Vamos primero con Robinho Delantero Robinho es netamente delantero Tiene un regate de 7.799 Bastante bueno Tiene un remate de casi 9.000 Un pase flojito De casi 6.000 Entre sus 3 técnicas Es la más floja Pero regular aún A nivel de defensa es una basura No te va a hacer absolutamente nada Lo único que sirve es para regatear Patear a largo O patear a largo Directamente A nivel de físico Tiene una rapidez bestial Que va a ayudarle a regatear Tiene una técnica Aquí debieron haberle dado Como mejor parámetro Tiene la técnica Pero debieron haberse dado Habérsela dado La potencia Para que refuerce Este remate Porque a nivel de pase No vas a dar mucho pase Y a nivel de intercepción Tampoco vas a interceptar nada Tienes una Tenergia de 1112 Su habilidad es latinoamericanos De agilidad Todos los parámetros Más 17 Juego a tope En fútbol extremo Se bustea 10% Todos los parámetros Tiene una bicicleta vertiginosa De Que le gasta No le gasta casi nada No le gasta mucho Le gasta Le gasta poco Suficiente para regatear Sin ningún problema Y luego hacer tu tiro cruzado Bueno tienes un pase espectacular Pero que casi nunca lo vas a utilizar Si hubiera sido una pared Tal vez no Porque con Robillo No te sirve mucho De nada dar un pase Salvo que es un pase Y luego te la vuelvan a dar a ti Pero nada Hubiera sido mejor Creo que una pared Luego vamos con Rivaldo Tiene 1129 Un poquito más de energía Que Que Robiño Es el mago de la pierna Ah perdón Robiño Que título tiene El crack absoluto Del regate Ok En cuanto a Rivaldo Ataque Tiene un regate Regular De 6600 Un pase regular De 6500 Y un remate Y un remate De 8500 Un buen remate A nivel de defensa Voy a hacer una entrada Puede intentar hacer una intercepción Bloqueando a bloquear absolutamente nada Yo creo que pudieron haberle puesto 2000 acá Y tal vez 500 más para cada uno ¿No? Físico Lo mejor que tiene la potencia Que apoya el remate Luego sigue La rapidez Que apoya A la entrada Su mejor paso Su segundo mejor maravilloso Tanto en defensa Como en ataque Que es el regate Del bloqueo Y lo más débil Es la técnica Que justamente Lo más débil Que tiene Es el pase Y la intercepción Así que No hay quejar Tiene súper coerción De latinoamericanos Si hay 8 o más latinoamericanos De fuerza Todos los parámetros Los más 15% O sea Él es bastante Más interesante A nivel de team skill Porque puedes armarte Un team latino De fuerza Poner 8 Y cubrir El resto de posiciones Con latinos De otros colores Así que Bastante bien Ataque inspirado Más 20% Cuanto más energía Tenga No es el primero Así Es que estoy grabando Esto recién levantado Nada Acá son las 7 de la mañana Chilena mágica Que no le consume mucho Y Duo Super Ballester Con Santana Tiene 2 muy buenos tiros Tiene 2 muy buenos tiros Y el regate Sudamericano Que no le Sudamericano Veloz Que tampoco No le consume Demasiada Esta mina Y esta chile Y esta chile Tampoco le consume Demasiado Así que Bastante bien Por ahí Y ahora vamos a ver A la A la Ronald El malabarista Impredecible Con 1130 Creo que es el que Más energía Tiene de todos Ataque Un regate De 8.424 Bestial Remate 7.787 Bastante bueno Base 7.200 Bastante bueno También A nivel de defensa Una porquería No va a defender Absolutamente nada Y a nivel de físico La rapidez Que te da 6.500 Bastante buena Que apoya Su mejor parámetro Que es el regate 6.000 Apoya Su segundo Mejor parámetro Y 5.000 5.658 Que apoya El pase Perdón por eso Que me estoy Me voy en el sueño Latinoamericanos De destreza Más 17% Bonificación Por victoria En duelo Cada vez Que ganas Un duelo Todos los parámetros Más 15% Máximo Dos veces O sea Que estos parámetros Se pueden Elevar Un 30% O sea Que ese regate Vamos a verlo Si lo tomamos Como 8.424 Por 1.3 Ese regate Se va casi A 11.000 Solamente El regate Porque la rapidez También se va A elevar Un 30% 6.596 Por 1.3 Se va A 8.000 Y su remate Ya cargado Tendría 7.487 Por 1.3 Su remate Se iría A 9.700 Ahora Para eso Tienes que usarla Dos veces El regate O por lo menos Pasarlo Lo bueno Lo bueno es que El regate Elástico No te consume Mucha energía Solamente O bueno No tanta Son 2.5255 Y el remate Rooney 480 Ya Pase espectacular No me sirve Porque necesitaría Una pared Para mantener La bonificación Entonces La opción Con Ronaldinho Es Uno Tener fútbol Extremo Para utilizar El doble Regate Y luego Reventar El arco Y la otra La otra Sería Tener que Regatear Con otra Técnica Que tal vez Pueda tener El otro Ronaldinho Para bustearte Aunque todo el mundo Va a saber Que vas a ir Por el regate Tendrías Que tener Una pared Espero Que el otro Ronaldinho Te traiga Una pared Para pasársela Y por lo menos El otro No sepa Si vas a hacer Pared O vas a hacer Regate Antes de lanzar Vamos a ir A buscar El otro A los Ronaldinho Que nos han regalado Hay ho Esto es normalito Obviamente No tiene Parámetros Rotos Pero tampoco Su remate No es lo mejor Es más De pase Y de regate Y ergo Aquí si tienes Esta pared Ese Que te sirve Un huevo Para pasársela A Ronaldinho Esta es la que Tú necesitas Aunque lo malo Es que te consume Regularón Te consume Regularón Pero si la necesitaría Si o si Para usarla En fútbol Extremo Y pasarte A los dos O con Tener la opción De tener O el regate O el remate O aparte La O el regate O la pared Vamos a agarrar A Robinho O sea Una pared Y una entrada También Buen tiro Bolea aérea Doble Como para pasársela Al otro Y que tengas Tiro arriba Tiro medio Tiro abajo Cualquiera de las tres opciones Perfecto Estos tres Están bastante bien Con esas técnicas Ese Ya después Voy a ver Si es que Les hacemos Un análisis Pero primero Vamos a lanzar Porque yo no lo aguanto Quiero ver Ronaldinho Como sea Como sea Como sea Espero no tener Que gastarme Las 350 Para poder canjearlo A ver Vamos a ver Va la primera No va a salir Nada en la primera Ni siquiera Hay pollitos Nos dan 10 Vamos por la segunda Vamos por favor Denme a uno Denme a Ronaldinho Que es lo que quiero Uy se ve feo Esto también Uy salió uno Por favor Que sea uno 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 Rivaldo Perdón A ver Ya tenemos 20 Nos están dando 10 Por lanzamiento ¿Cuántos necesitas? Puesto al canje Debe ser acá 75 Mmm 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 Sí Son 350 Lanzadas Más las gratuitas Que te dan Para llegar A las 75 Y algo me dice Tienen que lanzarlas Todas Concha Su madre Vamos por la tercera Que la cuarta Es gratis Ah la madre Que feo Se ve esto Si sale Ronaldinho Si dejo de lanzar Van 3 Vamos por la gratuita Vamos Dame a Ronaldinho Dame a Ronaldinho Hijo de Dos Que Ay que bastardos Que son Como están dando Las medallas Se están metiendo En un rate Bajísimo Creo Por eso Tenemos 40 medallas Ay Hijo de Vamos Son 4 Vamos Vamos Ronaldinho 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 Convierte 2 Convierte 2 1 Diño, diño, va, maldito cajudo de mierda Oh, Masao, ¿quién carajo eres tú? ¿Quién eres para pukearte correctamente? Masao, sí, masao, hijo de... A ver, vamos por el... No, son 300 Dreamworks entonces Qué hijos de perra, la verdad ¡Sacamos a uno de la Golden! ¡Vamos, hijo de perra! ¡Sal! ¡Sal! ¡Sal con chatum! ¡No, hijo de putas! ¡Hijo de putas que son! ¡Putas! Si hubiera salido en ese segundo lanzamiento En vez del maldito Tachibana hubiera salido Uno de los dos tendría los tres, carajo Pero no, pero no ¡Hijo de putas! ¡Me mintieron! ¡Me estafaron! ¡Hala! ¡Qué hijos de perra! Que son de verdad, ¿no? Están andando a un rey de asqueroso You think you know me ¡Rodaldiño! ¡Caotamos sin deco! ¡Salió Rodaldiño! ¡Salió Rodaldiño! ¡Salió Rodaldiño en la web! ¡Salió en la última! ¡Ya no lanzamos! ¡Tenemos todo lo que queremos! Y con eso en mano Nos vamos al directo A la puesta A la tienda de canje A la puesta A la puesta Entonces ya estoy hablando mudadas Y obviamente Ven pa' aquí ¡Papá! ¡Vamos a canjearte! ¡Has canjeado a Rivaldo! ¡Aaah! ¿A objetos también había? ¡Ah! ¡Balones dorados! Por aquí ¿Quién va a gastar medallas En estas huevas? ¡Uy puta mano! ¡San huevones! Esto se merece un super like De verdad, muchachos Porque hemos sacado los tres ¡A los tres! No, 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 no Vamos a verlos Vamos a verlos Tenemos que verlos Tenemos que verlos aquí Evolución latente ¿Qué mierda hago? ¿Evolución latente? ¡Qué estupidez! Yo estoy demasiado 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 Emocionado Yo estoy haciendo Estupideces ¡Liste jugadores! Filtro Orden Más recientes Y ahí están Te voy a eliminar A ti basura Solamente por Me dan ganas de venderte Solamente para Para que estén juntitos Los tres Lo logramos muchachos Tenemos al que veníamos a buscar Que era Ronaldinho Salió en el último lanzamiento En el lanzamiento final Se hizo esperar El desgraciado Sacamos a Robinho En el segundo lanzamiento Y por medio De canjeo de medallas A Rivaldo Señores Esto se merece Por favor Un like enorme Hemos tenido que gastar Las 300 Dream Bulls Para poder sacar A los tres Ya la verdad Yo pensaba Que solamente Iba a sacar a uno Por canjeo de medallas O bueno En cuanto salió A este Robinho En el segundo lanzamiento Ya sabía Que tenía dos asegurados Pero Con Calab nunca se sabe Porque Bien Este Ronaldinho Pudo haber sido De nuevo Robinho Y este desgraciado Que nos vino a guardar La fiesta Pero Aunque sea No hubiera sido Dupe desgraciado Pero bueno No interesa Salieron los tres Tenemos los tres A los tres Las tres leyendas Así que Ahora sí En el Dream Fest No voy a lanzar Absolutamente nada Me voy a guardar Hasta el aniversario Para ir con todo Por esos samuráis Que de todas maneras Van a venir Samuráis Si o si Van a venir Japos Eso ya está Cantado Es ley De todos los años Seguramente En el Dream Fest Van a meter algo roto Para que la gente Siga lanzando Pero ya Si yo no voy a lanzar Absolutamente En el Dream Fest Solamente haremos Un videito Para analizar Lo que sale En el Dream Fest A ver que tal está Porque Eventualmente Te puede salir Más adelante Con una menor probabilidad Obviamente A la probabilidad Que tienen En su mismo En su misma ruleta Pero te pueden salir En cambio Los samus Es mucho más difícil Que te salgan O que vuelvan A regresar No solamente Vienen eventos especiales Que van a regresar Si van a regresar Pero probablemente Tengas que esperar Unos seis meses Para que vuelvan Entonces En cambio Para los Dream Fest Todos los meses Puedes tener una chance Si es que ahorras Tus Dream Balls Y lanzas por ahí Aparte como tengo Más de la mitad De los Dream Fest El rate De que me salgan nuevos Es bastante bajo Así que De todas maneras Me aguardo Para el aniversario Listo muchachos Por aquí con este video Ya nos estamos viendo En un próximo video No se olviden Revienten ese botón De likes Que lo merece Y compartanlo En sus redes sociales Porque tenemos A las tres leyendas De Brasil A Robinho A Rivaldo Y sobre todo A Ronaldinho El modelo maldito Así que Nos estamos viendo Cuídense mucho Chao chao The Terror begins again